¡Baby Bus! ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¡Oh! ¡Me parece familiar! ¿Dónde lo he visto antes? ¡Ah! ¡Ajá! ¡Se parece a mí! ¿Qué olor es ese? ¡Huele muy bien! ¡Ah! ¿Quién está aquí? ¡No! ¡Tenemos que esperar a Kiki! ¡Guau! ¡Mucha comida deliciosa! ¡Uf! ¡Hace mucho que no como nada! Parece que Kiki todavía está durmiendo. ¿Dormido? ¿Es el chico que acabo de ver? ¡Ajá! ¡Debería fingir ser él! ¡Aquí estoy! ¡Finalmente has llegado! ¡Estoy hambriento! ¡Ah! ¡Está ardiendo! ¡Demasiado caliente! ¡Sí dame con el chico! ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Tú! 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 ¡Jeje! ¡Oh! ¡Nom! 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 ¡Oh! ¿Dónde está mi manzana? ¡Ah! ¡Debe ser un pez grande! ¿Por qué hay una manzana? ¡Guau! ¡Hay muchos peces! ¡Tú tienes la manzana! ¡Yo me llevo el pescado! ¡Mi pescado! ¡Kiki! ¡Quédate ahí! ¡Chicos! ¡Esperen! ¿Por qué me ignoran? ¡Te comiste toda la comida! ¡Tú solo! ¡Ya no somos amigos! ¡Tienes razón! ¿Qué? ¿Qué me lo comí todo? ¡Yo no lo hice! ¡Detente! ¡No corras! ¡Vuelve! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Kiki! ¡Cómo pueden haber dos Kikis! ¡Regresame mi pescado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se lo eres, Kiki! ¡Ah! ¡Quien será de irme! ¡Tú te comiste nuestra comida! ¡Detente! ¡Detente! ¡Cuidado! ¡Hasta pronto! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¡Lo alcanzaré! ¡No tienes a dónde ir! ¡Ve, Kiki! ¡El cárcelo! ¡Date prisa! ¡Kiki, ten cuidado! ¡Ah! 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 ¡Ah, Kiki! ¡Alguien ayuda! ¡Miu Miu! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy tan cansado! ¡Ah! 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 ¡Voy a ayudarte! ¡Kiki! ¡Ah! ¡Nos ayudaré! ¡Kiki! ¡Alguien ayuda! ¡Kiki! 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 ¡¿Estás bien?! ¡Yo estoy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Y tú eres! ¡Lo sabía! ¡Eres un impostor! ¡Kiki podrá ser un alborotador, pero no roba peces! Lo siento. Mi nombre es Bai. Estaba muy hambriento. Vivo en el Polo Norte. No hay nada para comer debido a la contaminación. Lo siento. No debí haberlo hecho. ¡Está bien! ¡Gracias por salvarme! ¡Sí! ¡Fuiste increíble! ¡Sí! ¡Fue asombroso! ¡Chicos! ¡Llévate esta comida contigo! ¡Para que no tengas hambre! ¡Gracias, Kiki! ¡Gracias a todos! ¡Adiós! ¡Adiós, Mai! ¡Adiós! ¡Espera! ¡Espera! ¡Toma estos dos cangrejos que cogí hoy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Hay algo brillante! ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¿Qué hay en la cueva? Es tan impresionante. Tengo que ir a traer a mi amo. ¡Oh! ¡Hola, señor Dao! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Ah! ¡Nada! ¡Déjame en paz! ¡Estoy ocupado! ¡Oh! ¡Oh, bueno! ¡Déjeme ayudarle! ¡No! ¡No! ¡Solo vete! ¡Venga cuidado! ¡Adiós! ¡Ayudadme! ¡Oh! ¡Ya voy! Menos mal. ¿Están todos bien? ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados en esta cueva! ¡Has arruinado todo! Bueno, ¿qué hacemos ahora? ¡Guau! ¡Vengan acá! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Guau! ¿Qué sucede con ustedes, chicos? ¡Es cristal! ¡Señor Dao! ¡Puedo ayudar! ¡Puedo ayudar! ¡Ah, Miu Miu! ¡Ten cuidado! ¡Qué es lo rojo ahí abajo! ¡Hace mucho calor! ¡Magma! ¡Eso es magma! ¡Estamos muertos! ¡Me convertiré en un perro caliente! ¡Ya sé! ¡Estaremos a salvo si podemos llegar al otro lado! ¡Saltemos! ¡Vaca! ¡Brillante! ¡Déjame ir primero! ¡Estamos a salvo! ¡Gracias, señor Dao! ¡Estoy seguro también! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué he hecho? ¡Oh, no! ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hice? ¿Qué hago ahora? ¡Amo! ¡Amo! ¡Nunca me verás más! ¡Ayúdame! ¡Por favor, ayúdame! ¡No! ¡Levántame! ¡Vamos! 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 ¡Hace demasiado calor! ¡Ya no puedo! ¡Oh, quiero ir a casa! ¡Todos cálmense! ¡Vamos allá! ¡Puede haber otra salida! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Esa es la única forma! ¡Hace tanto calor! ¿Estaba simplemente flotando? ¡Mio Mio, ven aquí! ¡Vaya! ¡Lo hice! ¡Oh! ¡Oigan todos! ¡Creo que encontré una salida! ¿Una salida? ¡No! ¿Así de alto? ¿Vas a volar fuera de la cueva? ¿Volar? ¿Volar? ¡Volemos fuera de la cueva! ¡Oh! ¿Qué? 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 ¿Cómo vas a volar? ¿Te convertirás en pájaro? ¡Estamos volando! ¡Llévame contigo! ¡A mí también! ¡No te estamos cañando! ¡Tal vez somos demasiado pesados! ¡Todos cuidados! ¡Muy pesados! ¿Qué hacemos? ¡Muy pesados! ¿Qué hacemos? ¡Se corta ahora! ¡No! ¡No puedo renunciar al cristal! ¡Demasiado caliente! ¡Caliente! ¡Lo logramos! ¡Mi cristal! ¿Dónde está mi cristal? ¿Por qué no hay clientes? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rudolf y Whiskers vinieron a comprar juguetes! ¡De verdad! ¡Sean bienvenidos! ¡Hola a todos! ¡Por favor vengan a mi tienda de juguetes con muchos juguetes de lujo! ¡Juguetes de lujo! ¡Vamos a verlos! ¡Guau! ¡Cuántos juguetes! ¡Vengan aquí! ¡Dulces gratis para todos! ¡Dulces gratis! ¡Dulces! ¡Son mis favoritos! ¡Dulces! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Todos se fueron! ¡Señor Fu! ¡Venga y compre juguetes para Rudolf! ¡Divertidos juguetes para toda la familia! ¿Juguetes para toda la familia? ¡Déjame verlos! ¿Rudolf? ¿Cuál te gusta? ¡También puedo hablar alto! ¡Tengo una idea! ¡Miu Miu! ¡Dame el teléfono y la linterna! ¡Aquí tienes! ¡Tadá! ¡Con este micrófono puedo hablar más alto que Hank! ¡Es gracioso! ¡Vengan y vean! ¡Pueden jugar gratis con los juguetes! ¿Jugar gratis? ¡No! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan con los juguetes! ¿Robando mis clientes? ¡Imposible! ¡Tadá! ¡Miren todos! ¡Aquí el mejor juguete inteligente de todos los tiempos! ¡Oh! ¡Asombroso! ¡Juguete inteligente! ¡Miren lo que tengo! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡No se vayan! ¡Tarque se ven! ¡No se vayan! ¡Juguetes mágicos gratis para jugar! ¡Dos por uno! ¡Vengan y vean! ¡Oh, no! ¡No, no, no se vayan! ¡Se van de nuevo! ¡Hora de mostrar mi mejor juguete! ¡Ah! ¡Una máquina de juegos! ¡Ah! ¡Mi juguete es el mejor! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Ya verán lo geniales que somos! ¡Juguetes mágicos! ¡Juego terminado! ¡Wow! ¡Échame cómo hicieron eso! ¿Qué es? ¡Es un super duper proyector virtual! ¡No, Jugui! ¡Hagan una línea para comprar juguetes! ¡Ah! ¡No necesito juguetes! ¡Quiero el micrófono! ¡Quiero el altavoz! ¡Quiero ese proyector! ¿Qué? ¿Nadie quiere juguetes? ¡Ah! ¡Ten todos mis juguetes! ¡Quiero el proyector! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja si lo veo. Oye, amigo, si ves a un chico malo, llama a la policía. ¿De quién será ese auto? ¡Oh! ¡Lleva una máscara! ¡Oh, no! El ladrón está robando la casa de Rudolph. Oye, amigo, si ves a un chico malo, llama a la policía. ¡Señor! ¡Encontré al ladrón en la casa de Rudolph! ¿Qué? ¡Estaré allí en cinco minutos! ¡No puedo dejarlo ir antes de que llegue la policía! ¡Ajá! ¡Tengo una idea! ¡Goma de mascar! ¡Pondré esto aquí para que no escapes! ¡Ya está afuera! ¡Cerca, cerca! ¡No! ¡Él no la pisó! ¡Sí! ¡Te tengo! ¡Ahora no puedes escapar! ¡Oh, no! ¿Por qué? ¡Eso es imposible! ¡Lo intentaré! ¡Ah! ¡Estoy atascado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso me dolió! ¡No funcionó! ¡Necesito encontrar otra forma! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Aceite de cocina! ¡Ah! 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 ¡Ah ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Robar a todo de la casa de Rudolph! ¡Pimienta negra! Si lo huele, no dejará de estornudar y llorar. Entonces nos robará las cosas. ¡No es agradable tener un resfriado! ¿Qué es ese olor? ¡Es pimienta! ¡Lo que sé que es, mi nariz ya está limpia! Solo falta una mesa. ¡Oh, no! ¿Por qué no viene la policía? ¡Señor, tiene que darse prisa! ¡El ladrón huirá en cualquier momento! ¡Ya voy para allá! ¡Lo encerraré en la casa! ¡Por favor, venga aquí! Entendido. ¡Ten cuidado! ¡No te dejaré salir de la casa! ¡Ajá! ¡Candado! ¡No podrás huir! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¿Qué le sucede a la puerta? ¡Funcionaba muy bien antes! Todo está terminado. ¡Oficial de policía! Yo me encargaré del ladrón. ¿Ladrón? No irás a ninguna parte. ¡Un momento! ¿Por qué estás aquí? ¿Eres un ladrón? ¡No, señor! ¡Debe haber un error! ¡Yo no soy el ladrón! ¡Es él! ¡Hank, ¿eres tú? Por supuesto que soy yo. ¿Qué sucede aquí? ¡Hank! ¿Qué sucedió, oficial de policía? ¡Recibí una llamada que un ladrón estaba robando su casa! ¡No, no, no! ¡No soy yo! ¡Es Hank! ¿Un ladrón? Oh, me estoy mudando y le pedí ayuda a Hank porque es fuerte. ¡Ah! ¡Ya veo! Pensé que un ladrón estaba robando su casa. ¿Un qué? ¿Tú crees que soy un ladrón? ¡Tú colocaste la goma de mascar, el aceite y la pimienta en el suelo! ¡Lo siento, lo siento! ¡Para ser honesto, me ayudaste a llevar las cosas! ¡Debería agradecerte por eso! ¡Significa que yo también ayudé! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién está haciendo tanto desastre? ¡Mmm! ¡Ah! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Hank! ¿El señor Dao está jugando con nuestros aviones de papel? ¿De verdad? Haré uno más grande. ¡Buena idea! ¡Señor Dao, ahí va un gran avión para usted! ¡Debe ser Kiki otra vez! ¡Ah, Dao! Un panda en el circo se ha perdido. Si lo ves, contáctanos. ¿Un panda? ¡Kiki es un panda también! Si lo envío al circo... ¡No volverá a molestarme nunca más! ¡El pequeño es mejor! ¡Señor Dao! ¿Para qué es la caja? ¡Oh, ya sé! ¿Hará un avión de papel con eso? ¡Hagamos un avión de papel! ¡Esto es para usted! ¡Hay demasiada gente aquí! ¡Tengo que encontrar otra manera! ¡Auch! ¡Auch! ¡Duele! ¡Duele! ¡Auch! ¡Duele! ¿Qué sucede, señor Dao? ¿Está bien? Creo que me torcí el tobillo. ¡En verdad duele! ¡Oh, toma esto! ¡Un dulce siempre ayuda! ¡No, gracias! ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo irme a casa ahora? ¡Puedo llevarlo a casa si quiere! ¡Pero no puedo caminar! ¡No puede! ¡Tengo una idea! ¡Vaya! ¡Esto es genial! ¡Auch! ¡Duele mucho! ¡Hag, no lo toques! ¡El señor Dao se torció el tobillo! ¿Un esquince? ¡Lo ayudaré! ¡No, no, no! ¡Estoy bien! ¡No se preocupe! ¡Soy un experto! ¡Sí! ¡No! ¡Es ese! ¡Es el pie izquierdo! ¿Izquierda? ¡Y derecha! ¡Este! ¡Aquí! ¡Lo siento mucho! ¡Intentaré de nuevo! ¡Sé que estará bien esta vez! ¡No! ¡Gracias! ¡Estoy bien! ¡No duele más! ¿Qué? ¿Está mejor? ¡Au! ¡Creo que duele otra vez! ¡Déjeme ayudarle! ¡Au! 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 ¿Está mejor ahora? ¡Sí! 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 ¡Se lo dije! ¡Realmente soy un experto! ¡Au! 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 ¡Quiero jugar! ¡Kiki! ¡Tengo que irme! ¡Hank es realmente bueno! ¡No es bueno en absoluto! ¡Casi me mata! ¿Ah? ¡Señor Dao! ¿Qué dice? Bueno... ¡Nada! ¡Me siento mucho mejor ahora! Pero todavía no creo que pueda caminar. ¿Puedes llevarme a casa? ¡Au! 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 que podría necesitar una siesta pero es tan doloroso entonces tengo una idea tome señor dao mantenga este chupete en su boca eso lo ayudará esto es para bebés tengo una mejor idea hay una bola de cristal en la caja kiki puedes traer me la usted cree que esto funcionará por supuesto sigue mirando la bola de cristal mírala moverse de un lado a otro me quedaré dormido rápido así ida y vuelta ida y vuelta el voto sueño está muy bien vas a dormir vas a dormir yo kiki kiki lo hice te enviaré al circo no podrás molestarme nunca más por qué estoy aquí dónde está el señor dao tengo sueño dónde estoy algo está mal hoy nos pondrán una vacuna para las enfermedades una vacuna oh kiki estás bien qué sucede kiki date prisa no llegues tarde no quiero que me vacunen tengo dolor de cabeza dolor de cabeza necesitas un doctor llamaré a la ambulancia no solo quiero ir a casa no oh no oh no kiki tienes dolor de cabeza tienes fiebre tomaré tu temperatura primero mmm oh no qué hago descubrirá que no estoy enfermo mmm oh tengo una idea oh 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 mmm déjame tomar tu temperatura mira es de 39 grados no se dará cuenta que estoy fingiendo estar enfermo efe je 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 este es un termómetro oral colócalo en tu boca i abre probemos de nuevo α Dionisio estás bien no tienes fiebre a no necesito encontrar otra manera ¡Ya sé! ¡Enfermera! ¡Enfermera! ¡Me duele la garganta! Déjame revisar tu garganta. ¡Ahora no se dará cuenta que no estoy enfermo! Aquí tienes. Bebe un poco de agua primero. ¿Agua? ¡No! ¡Yo! ¡No! ¡No puedo soportarlo! ¡Necesito agua! Tu garganta también está bien, sin inflamación. ¡Mi barriga duele! ¡Sí! ¡Pero te ves bien! Espera, voy por mi estetoscopio. ¡Gaseosa! ¿Por qué tu estómago está tan grande? Déjame buscar al doctor. ¡Ah! ¡No sabrán que no estoy enfermo! ¿Por qué tu estómago es tan grande? ¡Vamos a cirugía en diez minutos! ¡Cirugía! ¡Oh, qué! ¡Prepárate para la cirugía! ¡Oh, no! ¡Ahora qué haré! ¡Necesito salir de aquí! ¡Oh, no! ¡Están afuera! ¡Oh, una ventana! ¡Encontré la forma de salir de aquí! ¡Oh, Kiki! ¡Oh, Kiki! ¿Qué estás haciendo? ¡Miu-Miu! ¡Vámonos de aquí! ¡No! ¡Necesitas cirugía! ¡Estaba fingiendo estar enfermo porque no quiero recibir una vacuna! ¿Qué es fingiendo? ¿Tú? ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todavía necesito mi vacuna! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¿Ah? 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 ¡Ah! ¡La máquina expendedora está rota! ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien viene! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Es Whiskers! ¡Ah! 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 Necesito una batería para mi juguete! ¿Dónde lo puedo comprar? ¡Ah! ¡Wow! ¡Es una máquina expendedora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tendré una batería! ¡Ah! ¿Ah? ¡Él necesita una batería! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! ¡Guau! ¡Ja, ja! ¡Tengo una batería! ¡Menos mal! ¡Casi me atrapan! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Rudolf! ¡Por favor, no vengas acá! ¡Por favor, no vengas acá! ¡Ah! ¡Hay una máquina despendedora! ¡Quiero comprar una soda! ¡Oh, no! ¡No hay soda! ¿Qué está pasando? ¿Por qué tarda tanto? ¡Tengo una idea! ¡Oh, sí! ¡Soy demasiado inteligente! ¡Quiero comprar algo más! ¿Quiere comprar algo más? No importa qué compre, encontraré la forma. ¡Quiero una manzana! ¡Alguien mordió esta manzana! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Tengo una idea! ¡Oh! ¡Esa es una manzana nueva! ¡Oh, sí! ¿La máquina cambia automáticamente los productos? ¡Oh, Miu Miu! ¡Ven aquí! ¡Mira lo que hace esta máquina expendedora mágica! ¡Una máquina expendedora mágica! ¡De verdad! ¡Quiero intentarlo! ¡Oh, no! ¡Miu Miu es muy inteligente! ¿Cómo haré para que no me atrape? ¡Oh, no! ¡Tomaré jugo de limón! ¿Un jugo de limón? ¡Oh, no! ¿Cuál es el jugo de limón? ¡Oh! ¡Probaré este! ¡Oh! ¡No! ¡Eso no es jugo de limón! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Realmente cambia las cosas! ¡Oh! ¡Ya ves! ¡Te lo dije! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Esto no es! ¡Oh! 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 ¡Está bien! ¡Olvida el jugo de limón! ¡Tendré leche! ¡Oh! ¡Leche! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Funciona esta vez! ¡Oh! 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 ¡Kiki! ¡Sal! ¡Ya sé que eres tú! Miu Miu, rompí la máquina expendedora. ¿Tú la rompiste? ¡Mira! ¡No está rota! ¡Estaba desenchufada! Máquina expendedora Baby Boss. ¡Sí, es cierto! ¡Déjame intentarlo! ¡Es tan difícil ser un vendedor! ¡No he vendido ni un utensilio en toda la mañana! ¿El restaurante del señor Fu? ¡Es mejor que coma primero! El marcador por ahora es uno a uno. ¡Hasta la próxima ronda! ¿Competencia de cocina? ¡Es Miu Miu! ¡Eso sí que es genial! ¡Espero que ella gane! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jurado! ¡Mi horno está dañado! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mire! ¡Mi pastel se ha quemado! ¡Ah! ¡Deberás resolver esto ahora si no! ¡Hankanará! ¡Yu-Yu! ¡Yo te ayudaré! ¡Ah! 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 Este es mi horno mágico. Puedes cocinar cualquier cosa en él por tres segundos y se convertirá en algo delicioso. ¡Ah! ¡Pero no sé cómo usarlo! ¡Te ayudaré! ¡Tadá! ¡Fresco y delicioso algodón de azúcar esponjoso directo del horno! ¡Guau! ¡Es delicioso! ¡Y este pastel quemado solo ponlo en el horno por tres segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Tadá! ¡Ah! ¡Punto para Miu Miu! ¡Miu Miu tiene la ventaja! ¡Hasta la próxima ronda! ¿Cómo te va Miu Miu? ¡Sí! ¡Genial! ¡Esta es la ronda de freír! ¡Los humos de la cocina hacen a Hank estornudar! ¿Cómo te va Miu Miu? ¡Mucho humo! ¡No puedo respirar! ¡Miren esto! ¡Este es el wok mágico! ¡Cocina de manera automática y sin humo! ¡La comida no se derramará! ¡Y tendrás un montón de comida! ¡Con una pequeña cantidad de ingredientes! ¡Ah! ¡Huele genial! ¡Qué wok mágico tan increíble! ¡Punto para Miu Miu! ¡Tengo una olla mágica también! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y este mágico utensilio de cocina qué es? ¡Esta es mi olla mágica! ¡Prepara sopa en tres segundos y la sirve de forma automática! ¡Ah! ¡Huele genial! ¡Necesito uno más grande! ¡Señor Fu! ¡Pruebe nuestra deliciosa sopa! ¡Estupendo chicos! ¡Probaré un poco en el super gran tazón! ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Está muy buena! ¡Punto Miu Miu! ¡Ahora estamos 4 a 1 y Miu Miu tiene la ventaja! ¡Hicimos pastel, vegetales y sopa hasta ahora! ¡Ahora prepararé un delicioso jugo natural de frutas! ¡Ah! ¡Está mal! ¡La salida debe estar abajo! ¡Y la entrada arriba! ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Tendré que rearmarlo! ¡Pero Kiki ya no nos queda tiempo! ¡No hay problema! ¡Hagamos una bandeja de frutas! ¡Este mágico exprimidor convierte las frutas en jugo! ¡Por lo tanto, si está al revés, convertirá el jugo en frutas frescas! ¡¿Eso es posible?! ¡Por supuesto! ¡Señor Fu! ¿Podría darme un poco de batido de frutas? ¡Pero no nos queda nervioso! ¡Ahora estamos 5 a 1! ¡Qué sorprendente! Ahora declaro que el ganador de hoy es... ¡Mio Mio Bongo! ¡Ni siquiera fue Mio Mio quien cocinó! ¡Fue Kiki! ¡Y él no es un participante! ¡Él no puede ganar! Hank tiene razón. Kiki no es un participante. No puede ganar. Mio Mio, lo lamento. Intentaba ayudar, pero lo arruiné todo. Está bien. No gané, pero fue divertido usar tus mágicos utensilios de cocina. ¿Crees que podría comprarlos? ¡Eres mi primer cliente! También los quiero para mi restaurante. ¡Esperen! ¡Yo también! ¡Son míos! ¡Compraré todos los utensilios de cocina de Kiki! ¡Los vendí todos! ¡Los vendí todos! ¡Sí! ¡Genial! ¡Los pasteles de luna están listos! ¡Quiero probar uno! ¡Oye! ¡Los comeremos mañana! ¡Esta noche alguien debe vigilarlos! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡La persona que pierda se quedará aquí! ¡Sí! Solo usarán papel. Así que solo debo usar tijeras. ¡Hank! ¡Perdiste! ¡Perdí! ¿Cómo fueron tan rápidos? ¡Aún no estaba listo! ¡Oh! ¡Tengo sueño! ¡Debería ir a la cama ya! ¡No puedes comerlos hasta mañana! ¡Ana! ¡Ana! ¡Hank, despierta! ¡Hank, despierta, Hank! ¡Hank, ¿y los pasteles de luna? ¿Pasteles de luna? ¿Están? ¿A dónde fueron? ¡Hank, te los comiste todos! ¡No! Yo... Yo solo... Solo comí un poco. ¡Sé que te los comiste todos! ¡Mentiroso! ¡No lo hice! ¡No fui yo! ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Un pastel de luna! ¡No puedo alcanzarlo! ¡Tengo una idea! ¡Oh! 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 ¿Nada? ¡Intentaré de nuevo! ¡No! ¡No es el pastel de luna! ¡Creo que lo tengo! ¡Señor Tao! ¡Señor Tao! ¡Está bien! ¿Qué estabas haciendo? ¡Nuestro pastel de luna! ¿Por qué está aquí? ¿Desde cuándo mi pastel de luna es tuyo? Bueno, mira esto. Tengo muchos pasteles de luna. ¿Pero dónde están los nuestros? ¡No puede ser! ¡Debe haber un ladrón! ¡Debe ser! ¿Quién querría comer tus pasteles de luna en lugar de mis pasteles de luna? ¿Mi pastel? ¿Estaba aquí? ¡Un ladrón de pasteles de luna! ¡Oh! ¡Sé cómo atraparlo! ¡Este es muy grande! ¡Este es muy pequeño! ¡Señor Tao! ¿Me puede dar uno más grande? ¡No! ¡Bien! ¡Oh! 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 ¡Cuando se mueva! ¡Oh! ¡Soltaremos la soga! ¡La jaula caerá! ¡Y atraparemos al ladrón! ¡Señor Tao, escondámonos! ¡Concéntrate! ¡Oh! ¡Señor Tao! ¡Mire! ¿Dónde está el ladrón? ¡El pastel de luna se mueve solo! ¡Tómalo ya! ¡Oh no! ¡Lo aclaré! ¡Ah! 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 ¡Soy tras ellos! ¡Señor Dao! ¡Cuidado! ¡Pero si fuiste tu hormiguita! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Miren! ¡Las hormigas tomaron los pasteles! ¡No fue acá! ¿Quién se comió los pasteles de Luna? ¡Las hormigas se lo llevaron! ¡Hace mucho frío! ¿Dónde puedo obtener algo de comer? ¡Muero de hambre! ¡Cielos! ¡Patatas! ¿Conos de pino? ¡Una gran bola de nieve! ¡Miren! ¡Es un hombre de nieve! ¡Oh! ¡Realmente lo es! ¡Pero no tiene ojos ni nariz! ¡Entonces agreguemos lo que le falta! ¡Yo lo haré! ¡Se ve extraño! ¡Chicos! ¡Se están construyendo un hombre de nieve! ¡Hola! ¡Señor Dao! ¡Señor Dao! ¡Mira el hombre de nieve que construimos! ¡Parece que hay algo malo con sus ojos! ¡Ahora se ve mucho mejor! ¡Pero no tiene nariz! ¡Necesitan encontrar algo redondo y largo! ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Pronto tendré una zanahoria para comer! ¡Algo largo y redondo! ¡Debe ser bambú! ¿Qué les está llevando tanto tiempo? ¡Ya vienen! ¡Hank! ¡Hank! ¡Mira esta nariz que encontré! ¡Es muy larga! ¡Mira esta! ¡Redonda y fresca! ¡Perfecta para la nariz del hombre de nieve! ¡Creo que la mía es mejor! ¡Déjame ponerle esta! ¡Déjame hacerlo primero! ¡No es genial! ¡Señor Dao! ¡Mire! ¡Encontramos la nariz para el hombre de nieve! ¡No! ¡Es increíble, ¿verdad? ¡La mía es mejor! ¡La tuya es muy pequeña! ¡Suficiente! ¡Dejen de pelear! ¡Ambos están equivocados! ¡Lo largo y redondo que decía era una zanahoria! ¡Una zanahoria! ¡Una zanahoria! ¡Una zanahoria! ¡Yo sé dónde está! ¡Llévanme contigo! ¡Eso duele! ¡Es una zanahoria! ¡¿Dónde está todo el mundo? ¡Le pondré esta nariz al hombre de nieve! ¡Hombre de nieve! ¡Hombre de nieve! ¡Finalmente la encontramos! ¡Sí, vamos! ¡Cuidado! ¡Hasta huelga! ¡Queque! ¡El hombre de nieve se está alejando! ¡Y la zanahoria también se va con él! ¡Oh, no! ¡Se dirige a la casa del señor Dao! ¡Lo detendré! ¡Oh, no! ¡Ya es tarde! ¡Vamos! ¡Por favor, vuela sobre ella! ¡Zanahoria! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Guau! ¡Guau! ¡Un gran hombre de nieve! ¡Es hermoso! ¡Pero todavía le falta la nariz! ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Eso fue eso! ¡Oh! ¡Dao! ¡Ya llegué! ¿Ah? ¿Qué estás? ¡Ah! ¡Una zanahoria! ¡Echo tengo hambre! ¡Gracias, Dao! ¡Uuuh! 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 ¡Gracias, Dao! ¡Guau! ¿A dónde van estas hormigas? ¡Oh! ¡La casa del señor Dao! ¿Ah? ¡Tú otra vez! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Se ve genial! ¡Hm! ¿Qué vas a saber? ¡Es una super mega fábrica! ¿Ah? ¿Qué? ¡Ah! ¡No es nada! ¡Ah! ¡Tengo un acertijo! ¡Nunca lo adivinarás! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es? ¡Déjeme intentarlo! ¡Algo que es un perro, pero no puede ladrar ni comer! ¿Qué es? Probablemente no lo sepas ¡Vete a casa y piénsalo! ¡Ya sé! ¡Es un perro caliente! ¡Salchicha! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Guau! ¡Un gran perro caliente! ¡Parece delicioso! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Depresa! ¡Apaga el fabricador de alimentos! ¡Así que es un fabricador de alimentos! ¡Es asombroso! ¡No! ¡No lo es! ¡Apágalo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Quería pedir una gran jalea! ¡Jalea! ¡Oh no! ¡Voy a suceder! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡Deja de intentar! ¡No sirve de nada! ¡Ah! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tenemos que desconectarla! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Yo la dudaré! ¡Ah! 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 ¡Puedo mover mi mano! ¡Ah! ¡Date prisa! ¡Quítame el queso de encima! ¡Ah! 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 ¡Hola! ¡Rápido! ¡Quiero grabar un mensaje! ¡Por favor envíalo a mis amigos! ¡Gracias! Fabricador de alimentos del señor Dao ¡Ah! ¡No ha terminado todavía! ¡Ah! 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 ¡Hace mucho calor! ¡Kiki! 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 ¡Estamos aquí! ¡Ah! ¡Genial! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ustedes están aquí para salvar! ¡Ah! 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 ¡Vaga! ¡Un fabricador de alimentos! ¡Quiero donuts! ¡Quiero dulces! ¡Quiero sushi! ¡Helados! ¡Helados! ¡Algobos de azúcar! ¡Felatina! ¡Algobos de azúcar! ¡Algobos de azúcar! ¡Algobos de azúcar! ¡Helado! 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 ¡Oigan! ¡Tengan cuidado! ¡Esto no sabe bien! ¡Quiero el godón de azúcar! ¡No! ¡Kiki! ¡Ayúdenme! ¡Bio, miobos! ¡Kiki! ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! 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 ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! 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 ¡Todos están atrapados en comida! ¿Qué debo hacer? ¿Ah? ¡Una hormiga! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Huskas! ¡Esto da cosquillas! ¡Kiki! ¡Kiki! ¡Están a salvo! ¡Las hormigas nos salvaron! ¡Estupendo! ¡Gracias, hormigas! ¡Gracias! ¿Dónde está el señor Dao? ¡Gané! ¡Gané un premio! ¡Sí! ¡Gané un gran premio! ¡Esto es maravilloso! ¡Un viaje gratis a cualquier lugar que quiera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey, Dao! Bueno, es solo para una persona, así que... ¡Vamos juntos la próxima vez! ¡Mmm! ¡Tengo tanta hambre! ¡No queda nada de comida! ¡Amo! ¡Cuánto volverás! ¡Ah! ¡Señor Dao! ¿Por qué está tirado en el suelo? ¡Yo estoy solo! ¡Ajá! ¿Qué tal una pelea de bolas de nieve? No, no quiero. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y o quiere...? ¡Acho! ¡Hace mucho frío! ¿Por qué no entras y te calientas? También puedes asar tus patatas. ¡Oh! ¡Guau! ¡De verdad! ¡Oh! ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Está tan caliente acá! ¡Gracias, señor Dao! ¡Hank! ¡Van a ser realmente deliciosas si las asamos! ¡Señor Dao, ¿tiene hambre? ¡En lo absoluto! ¡Solo estoy eructando! ¡Acabo de comer hace un rato! ¡Estoy tan lleno! ¡Iba a pedirle que comiera algo con nosotros! ¡Bueno, si no tiene hambre, no tiene que unirse! ¡Ustedes están tan sucios! ¿No quieren tomar un baño caliente primero? ¿Un baño caliente? ¡Oh! ¡Oh! ¿Un baño caliente? ¡Yo iré primero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Se siente bien! ¡Jejeje! ¡Señor Dao! ¿Puedo usar esto? ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Kiki! ¡Dijo que podemos usarlo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 Señor Dao, venga rápido. Necesito su ayuda. ¡Oh! 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 ¡Rápido, ayúdeme! ¿Qué han hecho? Déjenme hacerlo. ¡Señor Dao! ¡Ajá! ¡Finalmente lo tengo! ¡Dejen el desorden! ¡Vaya! Los voy a ahuyentar ahora mismo. ¡Huele tan bien! ¡Wow! ¿Qué están haciendo, chicos? ¡Señor Dao! ¡Olvidé darle las gracias! ¡La patata asada sabe tan bien! Ya que el señor Dao está lleno, ¡yo tomaré este! ¡Hora de comer! ¡Quema! ¡Quema! Ni siquiera sabes cómo comer eso. Ponlo en un plato. Y luego usa un cuchillo y un tenedor. ¡Es cierto! ¡Está bien! ¡Es muy inteligente, señor Dao! ¡Ah! ¡Encontré algunos platos! ¡Agua! ¡Busquen un poco de agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Aquí está! ¡No! ¡Es peligroso! ¡Eso era alcohol! ¡Váyanse! ¡Todo está quemado! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi patata! ¡Frudo! ¡Detente ahí! ¿Le dijiste a mi madre que llegué tarde a la escuela? Ah, no lo creo. Lo hice, pero en verdad no quería hacerlo. Si tengo problemas por eso, tú también los tendrás. ¿Lo entiendes? Sí, sí. ¡Hang molesta a Rudolph de nuevo! ¡No! ¡Voy a ayudarlo! ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¡Hang! ¡Escucha! ¡En serio! ¡No quise hacerlo! ¡Por favor, no me golpees! ¡Rudolf! ¡Soy yo, Kiki! ¡Kiki! Pensé que eras Hank. Acabo de verte a ti y a Hank y vine a ayudarte. ¿En serio? ¡Pero no eres más fuerte que Hank! ¡Pero soy más inteligente que él! ¡No te preocupes! ¡Seré tu guardaespaldas! ¡Estarás a salvo! ¡Déjame pensar! ¡Patineta! ¡Usemos esto! ¡Kiki! ¿Y cómo esto detendrá a Hank? ¡Cúbrela con un poco de césped! ¡Y así no podrá entrar! ¡Hang no se lastimará por esto, ¿cierto? ¡Déjame intentarlo! ¡No sucedió nada! ¡No creo que esto llegue a funcionar! ¡Baja! ¡Déjame intentarlo! ¡Oh! ¡Eso duele! ¿Qué te parece si usamos otra trampa? ¡Una trampa exterior es muy obvia! ¡Será mejor que la coloquemos dentro! ¡Ajá! ¡Saco de boxeo! ¡Atamos una soga aquí! ¡Mira! ¡Esta es una nueva trampa! ¿Ves el saco de boxeo? ¡Ven acá! ¡Y mira la manzana! ¡Cuando Hank la levante, activará la trampa! ¡Observa! ¡No te preocupes! ¡Yo te protegeré! ¡Vamos! ¡Escondámonos! ¡Oh! 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 ¿Manzana? ¡Oh! ¡Esto es para mí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es nana! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 Tal vez debamos usar otra trampa. ¡Tengo una idea! ¡Barril! ¡Esta vez lo lograremos! Espero que funcione esta vez. ¡Mira! Cuando Hank abra la puerta, el barril caerá sobre él. Y entonces va a decir... ¡Lo siento, Rudolph! ¡Nunca te molestaremos! ¡Rudolph! ¡Estás en casa! No te preocupes. Confía en mí. ¡Oye, Rudolph! ¡Un paquete para ti! Pensé que era Hank. ¡Cálmate! ¡Es solo un paquete! Iré a buscarlo. ¡Cuidado con la puerta! ¡Rudolph! ¡Mira! ¡Es un tren de juguete! ¡Rudolph me dejará jugar con esto! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Túbal! ¿Estás en casa? ¡Oh no! ¡Han está realmente aquí! ¡Oh no! ¡No estamos listos aún! ¡Sácame ya! ¡Túbal! ¡Wow, Kiki! ¡Lo hiciste! ¡Por supuesto! ¡Hank, deja de molestar a Rudolph! ¿Molestar? Vine aquí para pedir disculpas. ¿Pedir disculpas? ¿No estás aquí para culparlo? Llegué tarde porque llevé a una anciana al hospital. Estaba enferma. Mi mamá me dijo que hice un buen trabajo y me dio pastel de chocolate. Y vine aquí para compartirlo con Rugo. Ahora lo entiendo, lo siento. Malinterpreté todo. ¡Kiki! ¿Por qué no estás en casa aún? ¿Dónde estás? ¡Vuelve ahora! ¡Ayuda! ¡Sí! ¡Wow! ¡Genial! ¡Señor Dao! ¿Se sumerge en este submarino? ¡Por favor, lléveme con usted! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Apárquense! ¡No tengo tiempo para ustedes! ¿Qué sucede? Hay un monstruo muy aterrador que vive bajo el agua. ¡Yo soy el único que puede vencerlo! ¡Deberían quedarse aquí! ¡Hasta pronto! ¿A dónde fue? ¡Guau! ¡Señor Dao! ¡Señor Dao, ¿está bien? ¡Estoy bien! ¡Señor Dao, es increíble! ¡Atrapó al monstruo en tan poco tiempo! ¡Por supuesto! ¿Qué dices, un monstruo? ¡Oiga! ¡No es un monstruo! ¡Es una ballena bebé! ¿Una ballena bebé? ¡No se ve bien! La ballena bebé está atascada. Podría morir si no vuelve al agua. ¡Oh! ¡Pobre bebé ballena! ¡Ayudémoslo a volver al agua! ¡Muy bien! ¡Déjame hacerlo! ¡Yo soy el más fuerte! ¡No funcionará! ¡El bebé ballena es demasiado grande! ¡Sí! ¡Podemos ayudar con el submarino! ¿Aún no despierta? ¡Señor Dao! ¡Señor Dao! Bueno, entonces lo haré yo. ¿Encender? ¿Dónde está el botón? ¿Aquí? ¡Guau! ¡Está aquí! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Al otro lado! ¡Ah! 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 ¡Alro, qué qué! ¿Cómo conduzco esto? ¿Qué qué? ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mu-Mu! ¡Detente! ¡AH! ¡Ah! ¡Déjame intentar! ¡Eso no va a funcionar! ¡Lo hice! ¡Keke! ¡Keke no sabe cómo conducir un submarino! ¡¿Qué haremos?! ¡La ballena bebé va a salvar a Kiki! ¿Por qué sigue bajando? ¡Bebé ballena! ¡Volviste al agua! ¡Eso es genial! ¡Ah, ah, ah! ¡Bebé ballena, gracias! ¡Ahora estoy en camino! ¡Hasta pronto! ¡Esto fue estupendo! ¡Lo logré! Bebé ballena, ¿qué sucede? ¿Esa gran roja bloquea tu camino? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré! ¡Ajá! ¡Es demasiado pesada! ¡No puedo moverla! ¿Ah? ¡Sí! ¡Se está moviendo! ¡Saldrás de aquí pronto! ¡No toques mi submarino! ¡Señor Dao! ¡Casi termino! ¡De ninguna manera! ¡Es un monstruo! ¡Corran! ¡Señor Dao! ¡Es un bebé ballena! ¡Él quiere salir! ¡AH! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! ¿Por qué todavía no vuelven? ¡Me preocupan! ¡Oh! ¡Bebé ballena! ¿Dónde está Kiki? ¡Kiki se notó! ¡No voy a asco! ¡Bájenme!